Música Operativo normal, para que la ciudadanía se sienta tranquila ¿Han ocupado algo? Motocicleta, hay unas 8 motocicletas sin documento hasta el momento que se van a depurar ¿Qué va a suceder con estas personas? No se van a depurar ahora, hay gente de la capital que no son de aquí, lo vamos a depurar